¡Gracias! Entonces, estuve reunido con ellos, platicando de lo que se ha hecho en este último año, en estos últimos cinco años, escucharlos también a ellos y fue una buena plática de retroalimentación. ¿Qué le comentan ellos de su gobierno? ¿Algunas inquietudes por temas? Bien, pues realmente así como salió en las columnas, realmente eso fue lo que hablamos, sí fue lo que hablamos, los diferentes temas, economía, hablamos de educación, hablamos de turismo, de seguridad, de todos los temas, todos los temas que son propios del día a día y sobre todo de un informe. La Secretaría de Gobernación envió un informe también, como de todas las inversiones que este año la Federación tuvo en Guanajuato, precisamente, y explica que es, por fines de conocer el quinto informe que usted dará. ¿Qué tal fue la intervención verdadera de la Federación en la entidad? Ahí, creo que hicieron llegar, hicieron llegar ya su oficio, bueno, pues este es el informe del Estado y yo siempre agradezco, ¿no?, el informe, pues el trabajo, ¿no?, el compromiso, las gestiones de los diferentes secretarios, del mismo Presidente de la República, y esto lo hago ahí en Guanajuato. Pero si ha venido interveniendo bien la Federación. Sí, siempre, bueno, ustedes lo han visto, ¿no?, donde hay intervención, donde hay obras, programas, sí, siempre les doy su lugar, siempre les doy su lugar. El próximo miércoles ya se define la situación del estadio, en este sentido, digo, ¿qué estaría esperando? Y si la expropiación ya sería, pues, la última oportunidad que se tendría, ¿no? Pues, todavía están los amparos, ahí no los ha dejado convencidos el tema de que, les decía Héctor González, de que no se iba a haberse afectado los de los amparos y plateas, bueno, perdón, los de los palcos y plateas. Este, pues, yo lo que creo es que ahí todavía hay otras acciones que en su momento pueden, este, llevar a cabo, ¿sí? Y por otro lado, pues, está también la expropiación, la solicitud del municipio, ¿no?, entonces, lo que les he dicho, he dicho, o sea, León va a seguir jugando ahí, el equipo León va a seguir jugando ahí. ¿Cuál cree que sea la evaluación que tienen, pues, los militantes y también la sociedad de su gobierno ya cinco años? Pues, mira, yo te voy a decir una cosa, ahorita no quiero adelantar más, sí, ya, una vez que el día, el día 12, haga la presentación del mismo informe al Congreso y a la sociedad en general, acá fueron nada más algunos rubros, no les pude decir de todo porque, pues, no puedo, ¿no?, eso es hasta que se hace público el día 2, solamente algunas, unas características ahí propias del mismo. Este, pues, al final del día, pues, siempre están las encuestas, están los famosos focus groups, lo que opina la gente en el día a día, ¿no? Pero lo más importante que yo diría, ¿cuál es?, pues, es tener la consistencia tranquila, ¿no?, que yo les he dicho siempre, a mí me pueden tildar de muchas cosas menos de flojo, ¿sí? Sí, está, a mí me gusta trabajar, igual, me gusta trabajar de manera honesta, sí, ver de frente a la gente, a los ciudadanos, yo afortunadamente, este, lo puedo hacer. Y, por otro lado, bueno, pues, también reconocer, ¿no?, reconocer que también hay debilidades, que también hay fallas, que hay donde tenemos que apretar, casos de seguridad, es uno de ellos, donde hay algunos de mis funcionarios, de mis servidores públicos, que tengo que, pues, darle su jaloncito de orejas también, ¿no?, ¿para qué?, para cerrar, ya, 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 ya lo veremos. ¿Hasta ahorita los gobiernos, gobernador? ¿Dónde? No, yo cada año lo hago y cada que hay temas que atender, claro que lo hago, pero sí, lo hago, lo hago, obviamente, siempre con el afán, ¿sí?, de mejorar, y eso lo hago en lo interno. ¿Podría haber cambio? ¿Qué implica el jalon de orejas? ¿Eh? ¿Qué implica el jalon de orejas? Apretar el paso, cerrar con mayor firmeza este último tramo de gobierno. ¿Mejorar los números de acercadismo? Todo, en todo, apostarle a cerrar como Dios manda. ¿Son jalones menores o ya de plano de despidos? No, 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 ahí vamos, ahí vamos trabajando. Ahí vamos trabajando. Gracias. No, nada más dos preguntas, nada más dos preguntas rapidísimo. En relación a lo que vendría siendo las zonas como la sangre de Cristo y todos estos lugares que no tienen la suficiente afluencia de gente, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y en segunda ayer hubo otras dos ejecuciones, ¿todas están relacionadas con el crimen organizado? Mire, le quiero decirle que en el caso de los paradores, bueno, hay algunos que están funcionando, están siendo inclusive autosuficientes, hay otros que es más complicado, pero ahí lo llevamos, ¿no? El mismo sangre de Cristo, ahí va, es un parador de fines de semana, siendo honestos, o de vacaciones. Sí, si usted va ahorita es muy poca la gente, es un parador de fines de semana y de vacaciones. Este, pero que ya, no traigo ahorita el dato, pero ya los visitantes fueron algunos miles de visitantes ya el año pasado. Entonces, pues ahí vamos, son obras que nos dejaron y que estamos tratando de darles viabilidad, ¿no? De que, pues no se queden ahí. ¿Son obras que usted hubiera hecho? No, yo creo, sí las hubiera hecho, pero tal vez en otro lugar más, este, con una mejor ubicación. ¿Qué medidas se van a tomar respecto al tema del incremento de venta de cristal? ¿Qué medidas se van a tomar respecto a este tema? Ahí ya, con el procurador, el secretario de seguridad pública, le pueden dar más, más, más información al respecto. Muchas gracias, muchachos. La pregunta anterior, ¿todos son relacionados con crimen organizado? Yo te puedo decir que más del 90%, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ándale, pues.